Gracias, presidenta. Señora consejera, como su perspectiva del control parlamentario es o bien no contestar o bien sacar datos que no tienen que ver con la pregunta, o peor aún, trampear las preguntas, me veo obligada a reformularle esta cuestión. ¿Considera que desde 2012 se están conservando los derechos laborales y vitales de las personas que cuidan en el entorno familiar y en los casos de menores dependientes los derechos de esos menores? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Yo no trampeo ninguna pregunta, señoría. Yo contesto a lo que ustedes me preguntan. Pero también celebro que en esta ocasión haya considerado también a los hombres como cuidadores familiares. De verdad que lo celebro. Pero sí que me gustaría recordarle que la Junta de Castellón no tiene competencias sobre derechos laborales que corresponden al Estado. Y en lo que nosotros sí que tenemos competencias y que además tenemos un compromiso constante con las personas más vulnerables, trabajamos no solo por conservar los derechos, sino por reforzarlos y por ampliar. Y así es como lo hemos venido haciendo y muy especialmente con las personas dependientes, con dificultades, con errores, con luces, con sombras, pero con el respaldo de los informes independientes que recientemente han salido. Muchas gracias, señoría. Para un turno de réplica, la señora Domínguez Arroyo. Bien, pues en la línea de sus competencias vamos a ver qué es lo que cumplen ustedes del artículo 18 de la ley de dependencia. Uno, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares. ¿Cree usted que está cumpliendo este punto concreto de la ley? Intente darme una respuesta concreta. Sigo leyendo. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la seguridad social que se determine reglamentariamente. No es su competencia, pero ha hecho la consejería algo para poder blindar este derecho. Y este, fundamental, desde la perspectiva de cumplimiento de los derechos laborales y vitales de las personas que cuidan. Realizar acciones de apoyo a las cuidadoras no profesionales que incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso. ¿Usted cree que estas personas tienen periodos de descanso y que han tenido alguna vez acceso a algún tipo de formación en esta comunidad? Dígame si puede una medida concreta que vaya encaminada a esta formación o a estos periodos de descanso. El otro día usted me dio una retaila de datos por los que yo no le había preguntado sobre las prestaciones vinculadas. Y yo es que le preguntaba por derechos, por cotizaciones, por la situación de los y las menores dependientes, por los gastos derivados de un colectivo que no tiene derecho a prestación por discapacidad hasta los 18 años. Dígame, ¿ha hecho algo usted y su partido político en esta comunidad para blindar esos derechos? Punto por punto, si puede, intente contestarme. Y nosotros estamos a favor de la profesionalización, sí. Pero le voy a explicar cuál es la diferencia entre su partido político y el mío. Ustedes llevan desde 2012 aquí y en España trampeando para eliminar el artículo 18. ¿Cómo se atreve a decirle a mi grupo que nosotros queremos eliminar el artículo 18 de la ley? Si son ustedes los que lo eliminan a golpe de recorte. Mire, búsquelo, que nuestro programa electoral es este. Y le voy a comentar la diferencia entre un programa electoral y esto, el documento de cuidados de Podemos. Esto es lo que se cumple. Ya sé que ustedes no están muy acostumbrados a cumplir con los programas electorales. Pero esto es lo que es ley para nosotros. Esto es un documento de debate hecho por expertas feministas. Y si usted se lo hubiese leído entero y no solo un párrafo, sabría que este documento trata del ejemplo de los países nórdicos y de cómo igualar los permisos entre hombres y mujeres y los cuidados en el entorno familiar entre hombres y mujeres. Pero como no se ha leído ese documento, pues esto usted no lo sabe. Profesionalización, sí, prioritaria. Pero sin dejar de atender ni los derechos laborales, ni los descansos, ni la formación, ni el salario digno, ni la cotización digna para quienes lo necesitan en el entorno familiar. Y no a costo de la vida y profesión de esas personas, que es lo que el Partido Popular quiere hacer. Esa es nuestra diferencia respecto al Partido Popular. Así que usted puede seguir haciendo trampas en sus discursos y decir que nosotros llevamos cosas en el programa electoral que en realidad no llevamos. Y que los que quieren eliminar el artículo 18 de la ley son ustedes con sus recortes. Y ahora le voy a decir algo que no es una trampa, que es real. Una afirmación de Mariano Rajoy. La dependencia, termino ya, la dependencia no es viable. Y ahora sí puede usted, me argumenta políticamente a favor de su gestión, no haga trampas, porque eso solo demuestra su mediocridad política. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidad. Gracias, señora presidenta. Mire, usted me pregunta hoy para justificar la respuesta que yo le di en el pasado pleno. Y usted es reincidente, señoría. Mire, yo tengo aquí ese documento y usted me cita un artículo que hay que tener cinismo político para plantarse aquí defendiendo un artículo que ustedes en un documento político de mayo del 2015 para las elecciones autonómicas y municipales decían que querían que la única solución posible era suprimir el artículo 18 de la ley de dependencia. Eso quiere decir suprimir los cuidados en el entorno familiar. Y dicen, acabando con la injusticia que supone el sacrificio de las mujeres en la familia. Lo único cierto que ha dicho usted aquí es que lo hicieron unas feministas, lo único. Mire, en su catálogo de Ikea también viene lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que ustedes defienden los servicios profesionales y que no quieren las ayudas en el entorno familiar, señoría. Y nosotros defendemos por coherencia otro modelo, que es defender, eso sí, los servicios profesionales a las personas dependientes. Y eso también lo valora la Asociación de Directores y Gerentes. Y por eso hemos vuelto a revalidar la nota que siempre hemos tenido, un sobresaliente durante diez valoraciones consecutivas. Y además, ¿sabe por qué valoramos y por qué creemos que es un modelo adecuado? Primero, porque genera empleo. 24.000 empleos sostiene la ley de dependencia. En el último año 2016, 3.500. Usted vendrá aquí con un discurso totalmente demagogio. Y sobre todo, ¿por qué? Porque mitiga el fuerte impacto negativo de género que tiene para los cuidadores familiares. Eso es así, señoría. Y además, nosotros defendemos los derechos de los menores y de las personas dependientes. ¿Cómo? Compatibilizando las prestaciones. La prestación económica que reciben el entorno familiar con otra prestación económica para comprar servicios. Que pueden ser servicios de promoción de la autonomía personal. Servicio de ayuda a domicilio, promoción a la autonomía personal. Y hoy la cantidad es superior a la que recibían en el 2012. Y además, también apoyamos y cuidamos a los cuidadores familiares. A través de 2.000 iniciativas formativas. A través de 29 equipos profesionales. Y apoyamos su tarea también, reconociendo el derecho al descanso. Y usted, léase el dictamen de la Asociación de Directores y Gerentes. Y si quiere también, me parece del todo inaceptable que su grupo intente impartir clases morales sobre los derechos laborales de los cuidadores familiares. Y su secretario de organización, el señor Echenique, sea el primero en vulnerar estos derechos. Gracias.